El deporte, ustedes saben que el Perú, tiempo atrás, siempre tuvo al deporte como la última rueda del coche. Sin embargo, en los últimos años la situación ha cambiado radicalmente y esto se lo debemos. Vito nomás, soy una ex-deportista ex-olímpica, como mencionó, pero también está presente con nosotros en la gestión deportiva. A continuación, palabras de la señora Rosario de Vivanco, es recordar las épocas doradas del deporte peruano, nuestra gacela, nuestra más venosa, nuestra más rápida. Rosario de Vivanco es otra de las grandes personalidades del deporte peruano. Yo para hacer ampliaciones y pegar lo que podía y yo misma en la noche he estado haciéndolo. ...tiene nuestro Congreso de la República Red, son bienvenidos y muchas gracias a los compañeros. ...de este deporte, cuando llegaron con... ...un momento. ...esta iniciativa surgió... ...es un inicio de que podemos progresar no solamente en la industria deportiva, sino también en el deporte, porque hay grandes posibilidades que los muchachos, todos los que van a la feria, vean las nuevas... ...con Carlos, ¿damos por inaugurado el evento? ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.